Buenas, buenas, buenas! Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Battlefield 3. La vez pasada ganamos. ¿Dónde paso? ¡Vamos! 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 ¡Vamos conche de tu madre! ¡Vamos conche de tu madre! ¡Atención! ¡A todas las unidades! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Cambio! ¡Vamos conche de tu madre! 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 ¡Vamos conche de tu Bien, vamos a ganar el tiempo récord, vamos subete, subete, subete Atención, objetivo tomado, cambio Atención, objetivo tomado, cambio Atención, objetivo tomado, cambio El Codorsi ¡Vamos! 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 ¡Atención! ¡Se ha tomado el objetivo! ¡Oh! ¡Loco! ¡Atención! ¡El puto catorce! ¡Atención! 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 ¡El objetivo ha sido tomado! ¡L celeste! ¡L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-Mato al maricón! ¡L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-Mato al maricón! ¡Que pasa aquí! ¡Ah! ¡Se aparicó leonan a reculeo! Subete a los conchos de tu madre Andai disparando como a huevonado Hijo de perra Nooo stop Subamerican Revers Hombre herido, Hombre herido, cambio Que conche su madre De estos culeados 19.889 bajas en el culeado No hay 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 Vamos ¡Atención! ¡Se ha tomado el objetivo! ¡Cambio! Tenemos un jeep hostil en vuestra zona. ¡Avantad con precaución! ¡Cambio! Tenemos un franco tirador enemigo en vuestra zona. ¡Atención! ¡Tenemos un franco tirador enemigo en vuestra zona! ¡Id con cuidado! ¡Cambio! ¡Cambio! Oh, perdón, maricón. Oh, perdón, maricón. Recupera la bandera, maricón. Oh, perdón. Oh, perdón, maricón. Oh, perdón, maricón. Oh, perdón. 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 Apagamos conchito. Madre. ¡Atención! ¡El objetivo ha sido tomado! ¡Esta vez hemos ganado! ¡Que les dé en cambio! ¡Esta vez ha sido tomada! ¡Que les déjure! ¡No! ¡Campando con! Mi equipo ha perdido. Esta vez fueron unos incompetentes. Bandera mutilada. Voy a dejar este capítulo de este kit pero que les haya gustado se despide Golder y les digo adiós. Gracias. Gracias.